¡Estoy filmando! ¿Quién descubrió el Parapara? ¿Quién descubrió el Parapara? Sí, me encontró pululando... Digo, yo les enseñé que... Díganos unas frases de sabiduría, o de sabiduría ancestral. Esa frase que usted siempre hace. Roberto, analízala. Vos analizas. ¿Mi pertenencia? Ahí, ahí, ahí. La pertenencia. Tengo idea para vos. Ya vamos a venir.